Desde el Centro Democrático sí queremos saber si es que con los recursos de la regalía se va a comprar coca, porque esa es la gran propuesta del gobierno nacional para atender la problemática que hay frente a cultivos ilícitos que se han extendido y que han crecido exponencialmente en todo el país. Tengo una proposición para eliminar el parágrafo 2 del artículo 3, que es el que le va a permitir al gobierno Petro comprar coca con los recursos de la regalía. Y van más allá, dicen, al menos el 2% de los recursos de regalías pueden ser utilizados para la implementación del punto 4 de los acuerdos de La Habana, que son los que hablan de la solución integral al problema de las drogas ilícitas. Eso me parece desafortunado y un abuso de poder del gobierno y por eso he pedido su eliminación. Imagínense ustedes que le estamos dando a Gustavo Petro un cheque de al menos 620 mil millones de pesos cada dos años para que compre coca como pretende hacerlo en el plateado. Claro, cuando él hizo ese anuncio dije yo, ¿de dónde va a sacar la norma que lo habilite? Y ahora subrepticiamente en una reforma al sistema general de regalías nos presentan ese adefesio. Denuncian que el gobierno Petro busca comprar hoja de coca con más de 600 mil millones provenientes de regalías. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha promulgado en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca reformar el sistema general de regalías. El principal objetivo de la iniciativa es poder lograr que los municipios más vulnerables logren reseccionar recursos para inversión. Sin embargo, José Jaime Ushkategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, denuncia que al interior existe un artículo que le podría dar al gobierno nacional la posibilidad de comprar hoja de coca con recursos de regalías. Se trata del parágrafo transitorio 2 del artículo 3. Durante el periodo que dure la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, un 7% de los ingresos del régimen de regalías y compensaciones se destinará a su cumplimiento, incluyendo la financiación de los proyectos destinados a la reparación de víctimas y al menos un 2% a la implementación del punto 4 del acuerdo. Según el congresista, coincide con la intención del presidente comprar hoja de coca de municipios del Cauca. Imagínense ustedes que le estamos dando a Gustavo Petro un cheque de al menos 620 mil millones de pesos cada dos años para que compre coca, como pretende hacerlo en el plateado, manifestó. El proyecto deberá surtir siete debates más, dado que se trata de un cambio de la Constitución.